Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Sí, seguramente te preguntarás de dónde saca Drymeca esos fondos de pantalla, esos wallpaper que se ven tan bien que pareciera que quieren salir de la pantalla. Muy bien, bueno, si no lo conocías, tengo una aplicación que pues la utilizo bastante. Acá arriba te saldrá una pestañita donde te muestro cómo instalarla. Y esta aplicación la podemos personalizar. Sí, hablo de Variety y es lo que vamos a tocar hoy, cómo poder agregarle muchos más fondos. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu BootGee 20.10. Bien, normalmente Variety, cuando la manejamos cuando la configuramos nos permite agregarle más lugares de dónde cargar nuestras imágenes, de dónde descargar imágenes. Ya en anteriores videos he mostrado, por ejemplo, cómo descargar desde la red de Redis, de Redis, perdón. Es decir, de Reddit. Bien, y hoy te voy a mostrar otra página más. Y es que hoy, casualmente, en mi grupo en Telegram, me hicieron recordar de esta página wallhaven.cc Una fantástica página que nos va a permitir descargar fondos de todo tipo sin ningún problema. No hay que pagar, no hay derechos de autor, no hay ningún problema. Bien, tiene una cantidad enorme de fondos de todo tipo. Hay de de anime, hay paisajes, etcétera, etcétera. Hay para todos los gustos. Bien, si no encontramos lo que estamos buscando, igual, se maneja por una serie de hashtag o tags que nos va a facilitar buscarla. Tenemos una caja de búsqueda donde podemos buscar. También podemos filtrar por los últimos fondos que han subido a la página. Un top list, una forma, podríamos decir que aleatoria o random. Bien, una opción para subir nuestros fondos. Bien, y además de eso cuenta con un foro. Ok, entonces vamos a ver cómo utilizarla. Bien, muy bien, en las preferencias de Variety, aquí en la pestaña de general, vamos a encontrar esta parte de imágenes donde si le damos añadir, nos van a salir una serie de opciones. Y dentro de estas opciones, la última nos habla precisamente de la página que te acabo de mostrar de wallhaven.cc. Cuando le damos clic a esta opción, nos aparece esta ventana donde nos dice que esta página provee una variedad de imágenes con opciones de búsqueda. Bien, podemos especificar palabras para buscar o visitar la página como tal, hacer una búsqueda y ese criterio de búsqueda lo podríamos pegar con el con el URL completo y de esa forma filtraríamos dentro de ese enorme cantidad de fondos que ya tiene wallhaven.cc. Bien, aparte de eso podemos buscar directamente por una palabra clave. Entonces, por ejemplo, si venimos, no, aquí no era, era acá. Si venimos aquí, por ejemplo, y le decimos videogame, nos van a aparecer fondos que tienen que ver con esa búsqueda, con la palabra videogames. Bien, aquí ya podríamos elegirla o podríamos venir y decirle, bueno, no, quiero otra. Vamos a buscar otra, otra, por ejemplo, Motorcycles. Bien, entonces, si quisiera esta, básicamente, marcamos este URL, lo copiamos, venimos aquí a Variety y pegamos el URL. Le vamos a aceptar y ya tenemos una, una nueva opción de búsqueda de fondos. Bien, aparte de eso, podemos usar más, no hay ningún problema. Podemos decirle añadir, volvemos aquí a wallhaven.cc y en este momento vamos a decirle, por ejemplo, que busque por anime. Bien, cuando buscamos por anime, nos aparecen estas imágenes. Bien, se ve bastante colorido, hay unas bien populares de Naruto, etc, etc, no soy el más conocedor del tema, pero sí que disfruto estas imágenes. Bien, así que vamos a vamos a dejar esa palabra, anime. Bien, y vamos a crearnos uno para anime. Bien, le damos a aceptar y aquí ya nos pone que del sitio wallhaven va a buscar con la palabra anime. Bien, aquí ya le damos cerrar y ya tenemos ya pues nuestra, pues más opciones de búsqueda. Ya sería cuestión de ir pues dándole siguiente o igual variétic como tal, pues las está rotando en el tiempo que le colocamos. En mi caso va a rotar cada cinco minutos los fondos de pantalla. Bien, y pues hay que tener en cuenta que le tengo un largo listado, la carpeta de favoritos, obtenidos, etc, etc. Por lo cual, pues tengo buena variedad de fondos de pantalla. Bien, con eso vamos llegando al final de este video. Te recuerdo que hoy te mostré cómo utilizar la página wallhaven.cc para agregarle más fondos a la aplicación Variety. Ahora, si este video te gustó, te aportó, por favor, apóyame con un me gusta. También te invito a que te suscribas, actives la campanita, veas las opciones de mi membresía y por qué no, déjame un comentario aquí debajo contándome si ya conocías esta página, si la estás utilizando o qué haces para tener más fondos de pantalla. Bien, chao, chao y nos vemos en internet.